Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín y si lo llama necio merece la condena de la jehenna del fuego Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino no sea que te entregue el juez al alguacil y te metan en la cárcel En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo Palabra del Señor La primera lectura nos sitúa del profeta Ezequiel ante el misterio impresionante de la conversión Dios nos da siempre una segunda oportunidad Yo no quiero la muerte del pecador sino que cambie de conducta y que viva Resuenan en los oídos aquellas palabras también de Jesús en el Evangelio Yo soy un Dios de vivos, no de muertos Dios lo que quiere es la vida de cada uno de nosotros y la vida con mayúscula la vida de la gracia, la vida sobrenatural la vida en Dios Y en el Evangelio esa conversión adquiere un matiz particular Mientras que el pueblo de Israel se había quedado, podíamos decir, en una ley de mínimos la lógica de la ley la ley efectivamente la aprendemos para bueno, pues no saltarnosla demasiado y que no tengamos una pena consecuente pero efectivamente la ley exige algo de mínimos normalmente no algo en exceso y por tanto, si la ley decía no matarás pues se habían quedado en la pura letra de ese no matarás aparece en los versículos siguientes lo mismo con el adulterio lo mismo con la caridad Sin embargo, el Señor presenta una nueva pedagogía un nuevo modo de actuar ya no es la ley de mínimos que proviene de la ley sino la ley de máximos que proviene del amor cuando uno ama pensemos en el amor de unos padres por sus hijos en el amor del marido a la mujer y viceversa no se paraliza en la ley de los mínimos pensemos en una cosa tan trivial y banal como el tema de la comida pensemos en las abuelas y en las madres que no se paralizan en las proteínas que el niño debe comer para alimentarse sino al contrario cualquier buena madre y buena abuela tiende a cebar a los suyos y a enfadarse si no te comes las tres toneladas de comida que había preparado para el acontecimiento porque efectivamente cuando uno ama no sabe parar porque cuando uno ama no se detiene la pura materialidad de una letra por eso la conversión hemos de entenderla precisamente desde esa lógica del amor no se trata simplemente si no a veces que cuánto hace falta para que la misa me sirva no he llegado al el señor esté con vosotros del evangelio o he llegado al versículo 3 de 15 del evangelio uno no no va escatimando con los que ama y a veces sin embargo con Dios sí que lo hacemos a veces parece que de una manera inconsciente pero cuál es el mínimo que le tengo que dar a Dios para tenerle contento e insisto sin embargo eso con las personas a las que amamos aquí en la tierra no razonamos de esa manera vamos a pedirle al señor que en esta cuaresma dilate nuestro corazón ahí el sentido aparecía en la oración colecta de la penitencia de estos días la mortificación va dirigida precisamente a arrancar de nuestro corazón tantas cosas que lo envilecen que lo convierten en pequeño y por la penitencia y con la gracia de Dios ensanchamos el corazón dejamos que de verdad tengamos ese deseo de amar a Dios hasta el final en lo pequeño y en lo grande no se trata muchas veces de cosas extraordinarias sino de descubrir ese amor en las cosas más pequeñas en lo que hacemos todos los días que así sea no se trata de las cosas Gracias.